Hoy estos niños se han dado cuenta de lo privilegiados que son porque les han recordado que hay otros que están enfermos en el hospital, pero ellos pueden aportar su granito de arena para que sean algo más felices. Basta con que convenzan a sus padres para que acudan al espolón y dejen allí algunos libros o cuentos. Les han pedido que sean chulos para que la estancia en el hospital sea más llevadera. Una recogida de cuentos y libros para luego poder utilizar en el hospital, tanto en el carrito de préstamo como para poder contarnos otros cuentos cuando vamos por las habitaciones o en la salita de juegos y de cuentos. Hospital Imaginario nació hace 12 años y desde entonces se dedica a ofrecer algo de entretenimiento a los pequeños que están ingresados. Tiene sus propios volúmenes, pero siempre vienen bien algunos más. Aprovechando la feria del libro antiguo y de ocasión, animan también a los riojanos a participar en la lectura de cuentos a los más pequeños. Solo hace falta iniciativa y buen humor. Para todo el que quiera entrar y quiera echar una mano, quiera ir un día, quiera probar, quiera verlo, o sea, vamos, están las puertas abiertas. O sea, todo el que quiera hay una salita ahí en pediatría donde nos reunimos y ahí, bueno, todos los que queráis está abierto para todo el mundo. Los voluntarios de Hospital Imaginario organizan cuentacuentos y pasean con el carrito de préstamo cada martes y jueves. Se calcula que son unos 40 niños los que cada mes se benefician de este programa.